Bien, vamos a conversar un momentico sobre el nuevo curso, que está en oferta, digámoslo así, y es un curso llamado Mediación, Moderación y Análisis de Procesos Condicionales. Los procesos condicionales no es más que la mezcla de mediación y moderación. Yo pregunto en cuál investigación, digámoslo, cuando se va avanzando en una línea, ya no involucra otra variable que media una relación entre otras dos variables. Es decir, esto es un avance porque hay diversas investigaciones con el tema de regresión, mirando si una variable influye en la otra o en otras, pero cada vez surge más conocimiento del tema y eso implica que surgen nuevas inquietudes y surgen preguntas como si esta otra variable media, las dos que estábamos analizando previamente, pero puede ser una o pueden ser varias mediadoras. Y está el tema de la diferencia con la moderación, que también ha sido un tema que a veces no se capta bien, el sentido de la mediación y el de moderar, son dos objetivos diferentes. Pues en el curso pretende precisamente diferenciarlos en la mejor manera posible, para nosotros, mezclarlos, y hay un detalle importante que siempre hemos venido como usando hace rato o planteando, es como un dos en uno, porque aquí vamos a volver a trabajar, o mejor, a implementar esta macro process, que es muy conocida para muchos, o mencionada a muchos, ya es antigua también del profesor Hayes, donde la ha trabajado con múltiples modelos de mediación en distintos lugares, de distintos números de mediadores, moderadores, modelos ya preconstruidos, diseñados, diseñados o ya pensados de acuerdo a la práctica, la literatura. Pues nosotros, ¿qué tenemos en una primera parte en ese curso? Incorporar la rutina, la macro, de process acá, aquí dice 42, pero realmente es la versión 43. Es como la introducimos en el SPSS, eso no nos lleva mucho, pero luego cómo la podemos trabajar, entendiendo que hay múltiples opciones de trabajo. No es el énfasis, también hay que decirlo. Este es un enfoque con regresión del profesor Hayes, se valora completamente, se agradece, etcétera, etcétera. No obstante, surgen algunas otras situaciones de minimizar algunos supuestos, y por ende, surge también el tema entonces de usar el amigo Jazz, que trabaja con el concepto de ecuaciones estructurales, y ya hay que ser explícitos en definir correlaciones. Bueno, tiene otro tipo de connotaciones relevantes. Estamos empezando el 23, mediante la metodología, ya sabemos, algunos inquietudes, temas, en fin. Y hay algunos contenidos que podemos hablar de una mediación, moderación, conceptos básicos. Esto tiene que ver con los efectos directos e indirectos, donde hay que reforzar. Tenemos que hay efectos indirectos de un solo camino, pero pueden haber de varios, o hay de varios. Leí esta parte en algún lado de, ya de todas maneras, dejar afuera lo que está afuera, no es frase mía, incluso de otro curso que ofrecen, el profesor Hey, incluso, que está ofreciendo solo de regresión. Y habla de este tema, y me parece que sí, ya hay que dejar lo que, no, lo que ya no da, o ya la literatura es mejor, lo que ya la literatura dice cumplió su función, ahora vamos. Entonces, quitar algunos paradigmas también que están avalados. Instalación, estimación, interpretación del modelo, mediación simple con el SPS. Con el SPSS vamos a trabajar algunos modelos, el simple, pero no, tampoco quedarnos en lo mínimo. El tema del Bostrap, que es usual, se menciona, pero aún pueden haber dudas de cómo funciona esa técnica. Instalación ya del process, que ya lo vimos, es simple. El process, bueno, en el R, perdón, en el Jazz, claro que se apoyan en módulos del R. De hecho, todo su enfoque es así. Pero nos permite crear, bueno, puedo usar los de Heyst también, me permite usarlo, pero también entra con los modelos propios, o sea, mejor del investigador. Análisis de mediación con múltiples predictores, y estos son ejemplos que tomé de esa presentación, de una de tantas presentaciones, pero ya se han trabajado. Y otro más, que vamos a trabajar en esta oportunidad, vamos a mirar acá en el Jazz. Entonces, en el Amigo Jazz, tenemos el módulo de process, aquí lo tenemos. No trabajaremos para ese año, no tiempo de nueva, sino el clásico, que ya más adelante será este, este será el clásico. Y también vamos a trabajar, incorporar aquí, que no lo habíamos mencionado antes, otra parte en el mes, sí está acá el SEM, y es el módulo, o mejor la opción de análisis de mediación de este submódulo que está faltando. Esta también la vamos a mirar porque es del tema de mediación. Eso es lo que pensamos, eso es lo que lo invitamos, y que podamos avanzar más en toda esta parte estadística, y específicamente en este tema de investigación con mediación y moderación. Invitados todos.